Esta es una Fender Stratocaster Player y es hecha en México Mientras que esta es una Fender Stratocaster Ultra hecha en Estados Unidos ¿Qué es lo que cambia entre estas dos aparte del país de procedencia? El precio, hasta luego No te creas, aunque realmente la americana cuesta más del doble que la mexicana Hay algunas diferencias que podrías o no llegar a notar Dejemos de lado lo obvio, por supuesto la americana trae mejor procedencia de maderas Trae mejores pastillas, mejor puente, mejores afinadores, etc, etc Sin embargo, yo no he encontrado precisamente que la mexicana suene peor que la americana Y te lo vengo a demostrar Tú me dirás en los comentarios cuál te gusta más, cómo suena ¿Y tú qué? ¿Con cuál te quedas? Pero sea como sea, no olvides seguirme y darme like ¡Gracias! ¡Gracias!